En la mayoría de locatarios en Plaza del Sol están al día en sus pagos de renta. Así lo manifestó el director de ingresos del Ayuntamiento, Marco Cárdenas Rivero. No, mira, en cuestiones de Plaza del Sol, lo que son locales desocupados, ocupados, la relación a quién se le da el local y es desarrollo económico, la subdirección. Hoy al día de los, no sé, ochenta y tantos, cien locales que existen, pues siempre como en todos los predial, basura y demás, no todos están al cien por ciento al día, hay un cincuenta por ciento o tal vez más, más sesenta, setenta por ciento que están al día y sus atrasos datarán de un mes, dos meses. Y si hay un porcentaje, veinte más, menos, que no están al cien por ciento con sus rentas, tal vez algunos serán más de dos, tres meses, pero en cuestión de cuántos desocupados hay o no, hasta donde tengo entendido en la planta baja, no hay locales desocupados. Si el local está cerrado por alguna cuestión o algo, no quiere decir que esté desocupado, quiere decir que tiene, o sea, te digo, en la mayoría de los casos o en todos los casos, tienen una persona que lo renta y tiene que pagar sus rentas. Si la persona lo decide tener cerrado por alguna situación personal, X o Y, pues a nosotros en este caso no nos compete. Y cuando algún local se llega a desocupar o se llega a dejar, para que lo demos a alguien más, tiene que ser a través del desarrollo económico. El desarrollo económico es el que determina, no decide a quién se le puede o no dar. Ya ellos nos mandan un oficio donde nos dicen, el local número tal lo va a ocupar ahora tal persona, entonces ya nosotros hacemos el cobro del cambio de propietario y la renta. Cárdenas Rivero dijo que durante la actual administración han bajado el número de morosos, sin embargo también existen algunos que arrastran mensualidades con los que se llevan a cabo convenios. Sí, siempre hay, siempre ha habido, no hay un par de locatarios que tienen atrasos considerables, hay algunos que tienen convenios, se acercan, tratan de reestructurar sus convenios y demás, pero bueno, cuando menos nosotros para hacer un proceso de desalojo ya es un poquito más tardado, que por supuesto no, sí se puede llegar a dar el caso. Sí hay, te repito, algunos que sí tienen atrasos considerables que también puede llegar a esa situación, de que el mismo ayuntamiento determine iniciar un proceso de desalojo a través de maneras legales, por supuesto, y la conclusión de esto es eso. Por último, el director de ingresos exhortó a locatarios tanto de Plaza del Sol, Mercado y Poliforum se pongan al día para evitarse problemas. En este caso nosotros, pues para el tiempo que nos queda, no hemos iniciado, ni dudo que nos dé tiempo de que iniciemos algún proceso, siempre se les invitan, se les hay requerimientos, hay, pues aquí están los expedientes de cada quien, ¿no? Ahora sí que ya pues le competirá por los tiempos a la próxima administración hacer efectivos estos cobros de los que estén atrasados y si alguno tiene algo significativo para que ya pueda llegarse la decisión de iniciar un proceso, pues ya será decisión igual de la misma, ¿no? Yo lo que me resta decir es nada más invitar a los que no estén al día, que por favor se acerquen, estén con un servidor, traten de ponerse al corriente, porque pues sí es una realidad, ¿no? O sea, al final todo lo que son locales, Plaza del Sol, Mercados, Poliforum, pertenecen al municipio y si hay atrasos de más de dos, tres meses, ya el ayuntamiento puede decidir iniciar un proceso legal contra el locatario para que pague o en este caso desaloje, ¿no? Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez.